Bueno, Joselito, déjame contarte que fuimos invitados a un evento internacional en Utah, Estados Unidos, organizado por nuestros amigos de Nuskin, líderes en productos con el cuidado de la piel y belleza. ¡Qué excelente, Maricarme! Y déjame decirte que fuimos convocados dentro de 54 países. Emprendedor, ponte las pilas, estuvo ahí. ¡Qué lujo! Claro que sí, obvio, como tenía que ser, pero ¿tú quieres ver qué pasó en este evento llamado Live 2019? La verdad que sí, me hubiese gustado ir, pero tú fuiste la fortuna. Ni en la bodega, ni en la bodega, pero sacaré mi visa. Mira, vamos a ver. Yo también quisiera ir. Vamos a ver. Emprendedor, ponte las pilas, se encuentra aquí en Salt Lake City, Estados Unidos, porque fuimos invitados por la empresa Nuskin al evento Live 2019, que además de innovar en el mundo de la belleza, el objetivo principal es motivar a todos aquellos que formen parte de ellos y hacerles vivir una verdadera experiencia. ¿Cuál es tu visión y misión para este mercado peruviano? Hay muchas empresas exitosas en Perú, así que estábamos muy confiados en que podíamos ir a ese mercado y tener buen suceso. Pero nuestra visión y nuestra misión y nuestro foco es exactamente el mismo que está en todos lados, y eso es empujar a la gente a intentar mejorar sus vidas. Y lo hacemos en tres formas, con nuestros productos, con nuestros propietarios, con nuestros propietarios, si los necesitan un poco de dinero, nos damos la habilidad, y luego, finalmente, si tenemos suceso, podemos compartirlo con otros que están más oportunas. Una de las cosas más difíciles en la entreprenería es el proceso de diseñar un negocio y comenzar. Con Nuskin, nuestro negocio es relativamente fácil de comenzar, y la empresa está capaz de proporcionar muchas de las soluciones que necesitas, y eso es lo que siento con Nuskin. Nuskin existe para mejorar las vidas de los demás. Sea otra vez de nuestros productos, otra vez de una oportunidad de negocio, nosotros estamos para dar soluciones a las personas que quieren algo más. y eso es lo que siento con Nuskin. Como ustedes pudieron ver, Nuskin no solamente se dedica al rubro de la belleza, sino que esta noche decidió cerrar con una gala benéfica a favor de los niños en el mundo. Y si tú quieres vivir esta experiencia, solo te basta tomar la decisión de formar parte del equipo de Nuskin. Emprendedor, si quieres crecer a pasos agigantados y contar con el respaldo de una empresa líder en el mundo, te invitamos a ser parte de la familia de Nuskin, quienes cuentan con una amplia gama de productos para el cuidado de la piel y la belleza. Así es, Mari Carmen, Nuskin te da la magnífica oportunidad de este negocio. Descubre, conviértete en tu propio jefe nada más y en un líder construyendo un gran equipo. Así es, ya lo saben, solo tienen que tomar la decisión y ser parte del cambio. Si desean más información, solo tienen que visitar el Centro de Experiencia Nuskin, ubicado en Avenida Antonio Miro Quesada, 410 Magdalena del Mar. O también pueden ingresar a la página web www.nuskin.com. Obvio, proyectate, gracias. Nuskin! Nuskin! Tien! Tien!